Gracias por visitar mi canal. No olvides suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para poder recibir más videos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es la única cristalina? La esmeralda, el fuego verde. Conocido por los españoles como el fuego verde, esta piedra resultaba tan fascinante para ellos que los conquistadores españoles llevaron a cabo una matanza con el fin de encontrar la localización de las principales minas de esmeralda en América del Sur. Los indígenas y los chamanes adoraban esta piedra por sus propiedades mágicas. De hecho, los antiguos griegos creían que esta piedra era un regalo del planeta Venus hacia la Tierra. También los expertos en gemología afirman que esta piedra tiene conexión con el chakra solar y el chakra del tercer ojo. Las intensas vibraciones de la piedra proporcionan equilibrio y purificación. Es porque esta piedra es recomendada para los ancianos, ya que además de equilibrar y purificar, esta gema tiene la capacidad de vigorizar el cuerpo y neutralizar los campos energéticos negativos. Gracias a esto es también conocida como la piedra de la regeneración y el rejuvenecimiento. Ayuda a combatir problemas psicológicos. En gemoterapia se trata de una medicina que es alternativa. El tratamiento con esta piedra completa la sanación de los tratamientos modernos. Y ayuda también a combatir problemas psicológicos como la depresión, trastornos de ansiedad, ataques del pánico y fobias. Facilita la adivinación. Esta piedra es símbolo de abundancia. Según los maestros y los expertos del ocultismo, la esmeralda facilita la adivinación y posee la propiedad de neutralizar campos de fuerzas y hechizos negativos. Hace un reconocimiento en el tiempo. Esta piedra ha sido tan reconocida por las personas que se cree que esta piedra forma parte del santo grial. Es decir, que según las creencias religiosas, la sagrada copa tiene trozos de esmeraldas engarzadas y no es para nada extraño que el santo grial sea tan famoso, pues se cree que fue donde Jesús consagró el vino y el pan de la última cena. A pesar de que la esmeralda no es muy accesible, ya sea por su precio o su difícil extracción, esta piedra en sí tiene un potencial energético muy grande, por lo que es recomendable tener experiencia en el mundo del espiritismo para trabajar con ella. Y es por esto que la esmeralda es una de las herramientas predilectas y no debe faltar en el arsenal de aquella persona que se dedique al arte de la sanación corporal y espiritual.